¡Trin tryn trin! ¡Toque, toque, toque! ¡Toque, toque! ¡Toque, toque, toque! ¡Toque, toque! ¡Trin trin trin trin! ¡Toque! Toque con esa uña de su papá Toque, toque Trin, 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 trin Toque, toque Enseñale a tocar a la niña Toque Trin, 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 trin Trin, trin, trin Trin, trin, trin En la guitarra, mami, en la guitarra Miren la guitarra Atau, aap, 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 aap Eh, pues, ¡rin, rin, 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 rin! Trin, 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 trin Gracias.